Oración de consagración al Sagrado Corazón de Jesús Señor Jesucristo, Redentor del Género Humano Nos dirigimos a Tu Sacratísimo Corazón con humildad y confianza, con reverencia y esperanza Con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza Señor Jesucristo, Salvador del Mundo Te damos las gracias por todo lo que eres y todo lo que haces Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo Te alabamos por el amor que has revelado a través de Tu Sagrado Corazón Que fue traspasado por nosotros y ha llegado a ser fuerte de nuestra alegría Manantial de nuestra vida eterna Reunidos juntos en Tu Nombre, que está por encima de todo nombre Nos consagramos a Tu Sacratísimo Corazón En el cual habita la plenitud de la verdad y la caridad Al consagrarnos a Ti los fieles, persona o de lugar Renovamos nuestro deseo de corresponder con amor A la rica efusión de Tu misericordioso y pleno amor Señor Jesucristo, Rey de amor y Príncipe de la paz Reina en nuestros corazones y en nuestros hogares Vense todos los poderes del maligno y llévanos a participar en la victoria de Su Sagrado Corazón Que todos proclamemos y demos gloria a Ti, al Padre y al Espíritu Santo Único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos Amén